¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de FAMobile Y el día de hoy vamos a sacar a nuestro primer jugador de media 95 de los TOT Como todos ya sabemos y tenemos presente Tenemos los jugadores normales, los TOT de la liga Que los jugadores salen de media 92 hasta media 95 Que en este momento tenemos hasta media 94 Que los jugadores son de la liga, digamos los TOT de la liga Como lo pone en la primera pesta de los planes Los TOT de la liga, en este caso tenemos activo el de la liga 1, la liga de Francia Y después que termina la semana y sale el nuevo equipo Pues tenemos el plan de las mejoras que nos dan jugadores de media 95 hasta media 96 O media 94 dependiendo de los planes, digamos Por ejemplo tenemos a Kanté 96, Deleali 95, 95 Bartojen, Aspilicueta Y también tenemos a Alonso de media 94 Dependiendo de la liga pues te dan a otros jugadores para que les puedas subir la media Así que así vamos a sacar a nuestro primer jugador de media 95 de los TOT Pero antes vamos a abrir los sobrecitos como siempre de los trofeos Que como ya lo dije yo es la manera que aprovecho pues la promoción de los TOT Sacando trofeitos para como dije poder subir ahí a ese hazard de media Que lo tengo de media 97, 98 no recuerdo bien Y poderlo subir pues hasta llegar a su media 100 Vamos a ver si tenemos suerte y en estos sobrecitos pues nos sale algún trofeo elite Que ya sería todo lo que nos salga aquí ya es ganancia ¿Por qué? Porque son los jugadores oro que básicamente no los utilizas para nada Y pues puedes canjear aquí los trofeitos elite o los trofeos que te salgan Para usarlos luego en los planes que uno quiera Ya cada uno, más bien ya depende de cada uno como quiera usarlos Los jugadores los pueden, ahí está por ejemplo tenemos un trofeo elite Los puede vender, los puede usar en cualquier canje, no sé Pero esta es mi manera de aprovechar estos eventos de los TOT En un inicio, en un principio el día viernes de esta semana van a salir los TOT de la Calcio A No los TOT de la Liga que al parecer van a ser los últimos que van a salir Así que tendremos que esperar unas, más bien dos semanas más Para poder tener a mi criterio los mejores TOT de la, que serán los de la Liga En este caso pues obviamente a Ronaldo y a Messi que son los dos mejores jugadores del momento Ahora mismo tenemos aquí los sobrecitos A ver si tenemos suerte y nos sale aquí alguna fichita Vamos a ver, vamos a ver Y tenemos un jugador bueno Y aquí sí que nos va a tener que salir una fichita Que va a ser la de la Liga 1 seguro Y pues ahí está Liga 1 Y ahora sí vamos a lo que venimos sin más dilación Vamos a sacar a nuestro primer jugador TOT de media 95 Que es obviamente, obviamente Vamos a sacar a Manuel Neuer de media 95 ¿Por qué lo voy a sacar? Pues básicamente por las estadísticas que aumenta a Alemania Como ven necesita, más bien aumenta 3 de entrada Y 3 en reacciones a todos los jugadores de Alemania que tengamos en nuestra plantilla Pues yo tengo bastantes jugadores de Alemania especialmente en la defensa Así que por eso lo voy a sacar Además que me he dado cuenta que necesitas un buen portero Para enfrentarte a rivales en el versus attack Ya que si no tienes un buen portero pues te marcan muchísimos goles Así que sin más dilación vamos a sacar nuestro portero de media 95 Manuel Neuer Y pues ahí ha estado nuestro portero de media 95 Manuel Neuer Vamos a actualizar el equipo Lo vamos a poner ahora mismo Lo cambiamos Y ahí está Manuel Neuer que como vemos lo sube a media 97 Y ya casi tenemos digamos un portero Totti ¿Por qué? Porque el portero Totti que es obviamente nuevamente Manuel Neuer es de media 98 Y nuestro portero pues ya tiene media 97 Así que nada más Espero que les haya gustado el video Si así suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos más de FAMobile Y nos vemos en la próxima Y... ¡Chau!